Bien, chicos, me presento, ¿sí? A ver, me presento. Bien, chicos, mi nombre es Paulo César Morales Núñez, ¿sí? Y a partir de de esta fecha vengo a ser su docente hasta fin de año, Dios mediante. Y ante cualquier cosa, no tengan problemas sin decirme, yo estoy preso para ayudarles, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, chicos. Ya, a ver, vamos a compartir pantalla. Bien. Bien, hoy vamos a ver el tema de la guerra civil entre los españoles o los conquistadores. ¿Ya? A ver. Los conflictos entre los conquistadores se van a dar a partir de la capitulación de Toledo cuando se va a emitir esta capitulación. Y en este documento el principal beneficiado va a ser Francisco Pizarro, ¿no? Quien le van a dar la gobernación de Nueva Castilla donde se encuentra Lima, ¿no? Que es la ciudad principal, ¿no? De Virreinato. Y los otros socios les van a dar, ¿no? Otros espacios de menor importancia, ¿no? Como a Diego de Almagro que le dan la gobernación de Nueva Toledo más hacia el sur a otras personas, ¿no? En 1534 Carlos I, quinto rey de España dividió los territorios conquistados en dos gobernaciones no como lo venía diciendo que van a ser los principales Nueva Castilla y Nueva Toledo La causa principal de este problema va a ser de que el Cusco no se tenía claro de a quién le pertenecía si se dan cuenta dependiendo del autor la ubicación del Cusco está bien en Nueva Castilla o bien en Nueva Toledo Es así que por este conflicto ¿no? de saber a quién le pertenecería el Cusco se va a originar esta guerra civil ¿no? entre pizarristas y almagristas El fracaso de la expedición ¿no? que va a ser Almagro hacia el sur hacia Chile ¿no? la va a comenzar desde Cusco va a seguir por Paria Tupiza Jujuy en Argentina Chicuana en Argentina también hasta Valparaíso va a ir Coquimbo Copiapo Atacama Tarapacá hasta volver a Cusco ¿no? este viaje este viaje fue muy duro ¿no? no encontró prácticamente nada más bien al contrario los indios huracanos eran muy rebeldes no se dejaron dominar no se dejaron someter es así es así que se ve obligado a volver a la ciudad del Cusco y tomar el control de esta ciudad que estaba siendo descuidada ¿no? porque estaban en otro lado las tropas de Pizarro es así como luego de dos años de viaje de expedición Almagro y sus huestes entran a la ciudad del Cusco donde se van a dar con la sorpresa que estaba citada ¿no? por la rebelión de Manco Inca y una vez terminada la lucha contra el joven Inca Almagro aprovecha la oportunidad y toma prisioneros ¿no? a Gonzalo Pizarro y a Hernando Pizarro para luego señalar que el Cusco se encontraba dentro de su gobernación Gonzalo Pizarro logró escapar y fue hacia Lima donde estaba su hermano Francisco y la razón de Francisco fue tratar de entablar negociaciones ¿no? con Almagro y lo va a hacer en Mala el arbitraje estuvo por un fray o sea por un sacerdote que es Francisco Bobadilla y los resultados van a favorecer a Pizarro donde se determina que el Cusco está dentro de la jurisdicción de la gobernación de Pizarro o sea de Nueva Castilla como los Almagrisas no estaban de acuerdo en diciembre de 1537 ¿no? Almagro se retiró de Chincha y se va a dirigir nuevamente al Cusco ¿no? cumpliendo previamente su compromiso de liberar a Francisco Pizarro a su hermano mientras Santo Francisco Pizarro organizó un ejército y encargó a su hermano Hernando de marchar tras Almagro el ejército ¿no? de Hernando Pizarro conformado por mil soldados enfrentó Almagro que solo tenía 700 obviamente iba a ganar el ejército de Hernando Pizarro y es aquí ¿no? en la batalla de Salinas y acerca de la ciudad del Cusco donde van a dar muerte a Almagro ¿ya? Almagro hermoso ¿no? que viene a ser su hijo Diego Diego Almagro después de la muerte de Almagro los almagristas organizarán ¿no? una serie de maniobras para enfrentarse contra Francisco Pizarro por eso se reunieron en Lima con el objetivo de vengarse de él a la cabeza de los almagristas estuvo Juan Merrada que se reunieron luego con el hijo del fallecido líder Diego de Almagro el mos tiempo después ¿no? ya en 1541 un grupo de almagristas van a interrumpir ¿no? en lo que es la plaza de armas la plaza mayor con el grito vive el rey muere el tirano es así como ellos van a dar muerte ¿no? a Francisco Pizarro con una estocada en la garganta eran cuatro contra uno ¿ya? es así como Martín de Alcántara va a dar esta estocada final a Francisco Pizarro se cuenta que a punto de expirar Pizarro remojó sus dedos de la mano derecha sobre su garganta abierta y dibujó con su sangre una cruz en el piso para apurar su muerte uno de los amagristas ¿no? le lanzó una vasija en la cabeza y a la muerte de él los amagristas o los de Chile nombraron como gobernador del Perú a Diego de Almagro el mozo es así como enterado ¿no? el rey de España decide no enviar a Cristóbal Baca de Castro ¿no? él va a tratar de arreglar todo y va a poner fin ¿no? esta rivalidad entre los dos bandos porque estaba de cierto modo dificultando la tarea de la corona española para dominar estas nuevas tierras el rey le había otorgado a Baca altos cargos por encima de tanto los amagristas como los pizarristas chicos tienen que tomar nota ahí de lo que voy hablando ¿sí? cualquier cosa ahorita mejor es que tomen atención y ya luego pueden ir tomando nota ya de la de la clase viendo el video o viendo el PPT que desde ya está resumido al de la ficha ¿ya? el rey había otorgado a Baca cargos muy altos superiores a los conquistadores todavía y además de buscar la solución al pleito se dedicó a administrar las gobernaciones sin perder mucho tiempo y con el apoyo de pizarristas internó en la sierra en los llanos de chupas no cerca Huamanga y Acucho se enfrentaron al magristas y las fuerzas del rey como ya lo vimos y se sobreentiende los pizarristas ayudaron a Baca y por ende la corona iba a darle una cierta ayuda a los pizarristas Baca de Castro con sus hombres derrotaron a los amaristas ¿no? quien huyó hacia Cusco donde fue tomado prisionero él va a ser condenado a ser decapitado como última voluntad pidió ser enterrado junto a su padre y murió en la plaza mayor de Cusco a temprana edad de 20 años claro está bien como estás haciendo este André está bien no hay problema a ver chicos alguna pregunta que tengan consultas preguntas algún comentario a ver alguna pregunta abran su micro no hay problema no hay chicos no hay nadie bueno a ver este voy a compartirles un video que estén dos partes sobre este tema y espero tener preguntas de ustedes al finalizar estos videos ¿ya? esa es la idea o algún comentario por ahí hola amigos les saluda Christian Tello y en este nuevo video vamos a compartir un tema muy interesante de la historia del Perú se trata de las guerras civiles entre los españoles recordemos que los españoles que llegaron e invadieron el Tahuantinsuyo se enfrentaron militarmente con el objetivo de obtener la riqueza de nuestro país pero primero veamos cuáles fueron los antecedentes de estos enfrentamientos firmada en el año 1529 entre Francisco Pizarro y la reina Isabel de Portugal quien representaba a su esposo el rey Carlos I de España esta se realizó luego del segundo viaje de Francisco Pizarro tras comprobar la existencia del Tahuantinsuyo esta capitulación le otorgaba todos los beneficios a Francisco Pizarro entre ellos en los títulos de gobernador adelantado y aguacil mayor de la gobernación de Nueva Castilla en una extensión de territorio que iba desde la costa ecuatoriana desde el pueblo de Santiago que era el límite de tierra firme hasta 200 leguas al sur hasta el pueblo de Chincha en la costa peruana de otro lado Francisco Pizarro retornaba al Perú acompañado de un gran número de soldados fieles a su proyecto entre ellos se encontraban sus propios hermanos Hernando Gonzalo Juan y hasta su medio hermano Martín de Alcántara esto produjo que se deje en segundo plano a su principal socio de la conquista Diego de Almagro aquí se encontraría realmente la principal rivalidad entre ambos conquistadores porque Diego de Almagro en la capitulación de Toledo solo recibió el título de Hidalgo y de alcalde de la fortaleza de Tumbes además de recibir un sueldo mucho menor que el de Francisco Pizarro aunque Pizarro trató de congraciarse con Almagro renunciando a su título de adelantado esto no fue suficiente para su socio de la conquista Diego de Almagro porque él constantemente seguiría reclamando ante la corona española por esta injusticia es así que en el año 1534 el rey Carlos I de España atendiendo a sus quejas es que crea bajo real cédula la gobernación de Nueva Toledo para que él administre en un territorio también de 200 leguas desde Chincha hasta el sur de Chile el problema radicaba en que no se sabía con exactitud a qué gobernación pertenecía el Cusco alentado por la creación de su nueva gobernación es que Diego de Almagro decide emprender una expedición por sus nuevos territorios su expedición partió del Cusco acompañado de un gran número de soldados y también de Pablo Inca uno de los hermanos de Atahualpa así como del Huila Humo que era el principal sacerdote del Cusco tras un viaje lleno de penurias llegan a Chile donde no encuentran ni el oro ni la plata que esperaban sólo encontraron un territorio árido sin recursos y más bien poblado de los temibles indios araucanos que sostuvieron constantemente enfrentamientos con ellos es por eso que Diego de Almagro se ve obligado a retornar al Cusco el regreso de Almagro fue por el desierto de Atacama después de dos años de ausencia Almagro regresa al Cusco y nota que la ciudad imperial está sitiada por las fuerzas de Manco Inca otro de los hermanos de Atahualpa que se había revelado contra los españoles los enfrentamientos habían sido tan encarnizados que en una de las batallas por recuperar la fortaleza de Sacsayhuamán es que muere Juan el hermano de Francisco Pizarro el regreso de Almagro fue entonces providencial para que los españoles puedan vencer al Inca rebelde y que éste vaya y se refugie finalmente en Vilcabamba tras la huida de Manco Inca es que los españoles coronan luego como nuevo Inca Títere a su hermano Pablo Inca esta sería la última vez que Almagro colaboraría con los hermanos Pizarro la primera guerra civil entre españoles fue la llamada guerra de fronteras los oponentes eran los pizarristas versus los almagristas la causa principal era pues como habíamos dicho la posición de la ciudad del Cusco porque decíamos que la ciudad imperial se encontraba justamente en la línea de frontera entre ambas gobernaciones la de Nueva Castilla para Pizarro y la de Nueva Toledo para Diego de Almagro tras su fracaso en la expedición hacia Chile Almagro retorna y establece que el Cusco debe pertenecer a su gobernación lógicamente que los hermanos Pizarro no iban a aceptar esta propuesta es por ello que empiezan los enfrentamientos la primera batalla que se produce es en 1537 es en Abancay la llamada batalla de Pachachaca en ella se van a enfrentar los pizarristas al mando de Alonso de Alvarado versus los almagristas al mando de Rodrigo de Ordóñez en esta primera batalla vencen los almagristas es por eso que Diego de Almagro logra tomar posesión del Cusco y hace prisioneros a Alonso de Alvarado así como a los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro luego de la batalla de Pachachaca el siguiente hecho fue la llamada conferencia de mala recordemos que Hernando Pizarro había sido hecho prisionero por Diego de Almagro es por ello que Diego de Alvarado uno de los principales hombres de Diego de Almagro le aconseja que no lo ejecute a Hernando Pizarro sino más bien que lo tome como rehén para poder negociar con su hermano Francisco animado por su triunfo es que Diego de Almagro decide también que Lima pertenezca a su gobernación por eso se dirige a la capital y en el camino funda la llamada Villa de Almagro en lo que hoy es Chincha es así que Francisco Pizarro sale al encuentro de Diego de Almagro y con la mediación del sacerdote Francisco de Bobadilla es que comienzan las conversaciones primero en Mala y también en Lunaguaná sin embargo no se llega a algún acuerdo satisfactorio lo único que pueden acordar es que momentáneamente Diego de Almagro va a seguir con la posesión del Cusco hasta que llega una respuesta del rey Carlos I de España pero la condición era que libere a su hermano Hernando y así lo hizo también en el Cusco habían fugado de su prisión Gonzalo Pizarro y Alonso de Alvarado es por ello que luego de esta fuga los hermanos Pizarro logran formar nuevamente un ejército para vengarse de Diego de Almagro luego de la conferencia de Mala el siguiente enfrentamiento fue la llamada Batalla de las Salinas que ocurrió en las afueras del Cusco en el año 1538 por el ejército de los pizarristas se encontraba el mismo Hernando Pizarro al mando mientras que por el ejército de los almagristas estuvo a cargo de Rodrigo de Ordóñez esta vez el triunfo fue para los pizarristas muriendo Rodrigo de Ordóñez en el mismo campo de batalla en tanto que Hernando Pizarro logra tomar como prisionero a Diego de Almagro pero a diferencia de él Hernando no le perdonó la vida porque estando en prisión ordenó su estrangulamiento y con su cuerpo ya muerto fue trasladado y decapitado en la mismísima plaza del Cusco a partir de este hecho comenzó la llamada persecución a los almagristas que desde ese momento fueron llamados también los de Chile porque fueron despojados de todos sus bienes y vivieron en la clandestinidad esperando la llegada de un representante de la corona española que haga valer sus derechos uno de ellos Diego de Alvarado el mismo que le había aconsejado a Diego de Almagro que no mate a Hernando Pizarro logró viajar secretamente a España y allí acusó a Hernando Pizarro del delito de la muerte de Diego de Almagro esta acusación hizo que el mismo Hernando Pizarro viaje hasta España a defenderse de los cargos sin embargo la corona española determinó que fue culpable y estableció que pase prisión durante largos 20 años al salir de prisión Hernando Pizarro se casó nada menos que con Francisca Pizarro Yupanqui que era la hija mestiza de su hermano Francisco Pizarro y de Inés Guaylas una de las hermanas de Atahualpa la consecuencia de esta primera guerra civil entre españoles fue la llamada venganza de los almagristas que dio como resultado el asesinato de Francisco Pizarro en el año 1541 Juan de Rada lideró a 12 almagristas e ingresaron violentamente en la casa de la gobernación en lo que hoy es el actual palacio de gobierno gritando viva el rey muera el tirano buscaron a Pizarro y el viejo conquistador de 63 años se defendió estoicamente pero la estrategia de los almagristas fue primero lanzar a uno de ellos Plantiflo Narváez donde Pizarro le atraviesa la espada pero esta circunstancia es aprovechada por Juan de Rada para darle una estocada en la garganta caído ya en el suelo es que los almagristas lo rematan y finalmente termina muerto lanzándole un jarrón lleno de agua en el rostro en este violento ataque también moriría su medio hermano de Francisco Pizarro Martín de Alcántara quien trató de defenderlo este hecho significó realmente el primer golpe de estado en el Perú porque una vez muerto Pizarro los almagristas nombraron como nuevo gobernador a Diego de Almagro el mozo el hijo mestizo de Diego de Almagro como una india panameña que tan solamente contaba con 19 años de edad si te gustó este video dale like compártelo y suscríbete para que sigamos emitiendo más en Intertec Perú brindamos aseguramiento total de la calidad en toda la cadena de suministros hola amigos les saluda Christian Tello y en este nuevo video vamos a compartir un tema muy interesante de la historia del Perú se trata de las guerras civiles entre los españoles la segunda guerra civil entre los españoles fue la protagonizada por Cristóbal Baca de Castro representante de la corona española y Diego de Almagro el mozo recordemos que la causa fue la disputa por la gobernación del Perú además sabemos que la corona española no reconocía a Diego de Almagro el mozo como el gobernador oficial de nuestro país es por ello que envía al comisionado regio para intervenir Cristóbal Baca de Castro una vez llegado a nuestro continente Baca de Castro se entera de que Diego de Almagro el mozo ha tomado posesión de la gobernación del Perú es por eso que organiza un ejército para enfrentarse con él el enfrentamiento finalmente se da en la llamada batalla de chupas en lo que es Ayacucho en 1542 en este enfrentamiento vence el ejército de Baca de Castro se dice que la derrota de Almagro el mozo se produjo por la traición de Pedro de Candia el artillero quien desvió la artillería y la inutilizó contra el ejército del comisionado finalmente Diego de Almagro el mozo es ejecutado en la plaza del Cusco al igual que su padre y a petición suya también fue enterrado junto con él en la iglesia La Merced en el Cusco La tercera guerra civil entre españoles fue la llamada rebelión de los encomenderos entre Gonzalo Pizarro versus la corona española le llamamos rebelión de los encomenderos porque estaba basada en la adjudicación de las encomiendas pero que cosa eran las encomiendas las encomiendas fue el primer sistema de explotación que utilizaron los españoles contra los indios en las colonias americanas se trataba de adjudicarle a un español centenares de indios que debían pagarle tributo y prestarle servicios personales esto en pago a todo el esfuerzo y a la inversión que habían realizado en la invasión y la conquista de los territorios en nuestro continente además el encomendero tenía la obligación de adoctrinar a los indios en la religión cristiana además de velar por ellos por su integridad aunque en la realidad sabemos que eso en la mayoría de casos no ocurrió la causa de esta tercera guerra civil fue el descontento de los encomenderos ¿por qué? por las nuevas leyes de indias que había dictaminado el rey Carlos I en el año 1542 por mediación del obispo Bartolomé de las Casas que era pues el protector de los indios él pedía pues un mejor trato para ellos porque en el Caribe había notado que había una gran mortandad miles murieron a raíz de las enfermedades que trajeron los españoles así como el maltrato y la explotación que recibieron por parte de los encomenderos precisamente ¿pero qué es lo que establecían estas nuevas leyes de indias? recordemos que el rey Carlos I de España estipuló en 1542 entre otras cosas que los indios de las encomiendas no debían ser tratados como esclavos además debía retribuírseles por su trabajo realizado en las encomiendas además en un punto muy importante las encomiendas ya no iban a ser hereditarias esto quería decir que si el encomendero moría sus descendientes ya no podían recibir la encomienda quedaba en posesión de la corona española además otro de los hechos muy importantes era que se creaba finalmente el virreinato del Perú así mismo la audiencia de Lima por ello es que se envía ya en el año 1544 al primer virrey del Perú representante del rey de España Blasco Núñez de Vela quien era un personaje bastante cruel y violento que vino a implantar con severidad las nuevas leyes de Indias bien pero nos preguntamos quién era el líder de esta rebelión de los encomenderos se trataba de Gonzalo Pizarro el hermano de Francisco Pizarro quien en esa época era un encomendero en Charcas en la actual Bolivia pero cuando llega al Cusco por recomendación de los propios encomenderos para liderar la rebelión es proclamado allí Capitán General su lugar teniente fue Francisco de Carvajal apodado el Demonio de los Andes este personaje de más de 80 años era un hombre muy cruento en el campo de batalla era también muy versátil montaba el caballo y bueno era muy dinámico en todo sentido es por eso su apelativo Francisco de Carvajal le aconseja a Gonzalo Pizarro que se separe definitivamente de la corona española estableciendo una nueva monarquía en el Perú para ello debía casarse con la hija de Francisco Pizarro su sobrina Francisca Pizarro Yupanqui pero como ya hemos explicado esto no prosperó porque la hija de Pizarro viajó a España y se casó finalmente no con Gonzalo sino con Hernando Pizarro tras sus 20 años de prisión el primer hecho importante en esta tercera guerra civil entre españoles fue la destitución del virrey Blasco Núñez de Vela recordemos que los oidores de la Real Audiencia de Lima se sentían cansados de los abusos de este primer virrey además Núñez de Vela quería trasladar el gobierno de Lima hacia Trujillo eso provocó que los oidores lo envíen preso con destino a Panamá de otro lado Gonzalo Pizarro por presión de los encomenderos se trasladó a Lima y aquí fue proclamado oficialmente por las autoridades gobernador del Perú asimismo el virrey Núñez de Vela logra desembarcar en Tumbes y se dirige hacia Quito donde conforme un nuevo ejército para enfrentarse contra Gonzalo Pizarro una vez enterado de los acontecimientos Gonzalo Pizarro envía su ejército hacia Quito para enfrentarse al ejército del virrey Blasco Núñez de Vela el enfrentamiento finalmente se produce en la llamada Batalla de Ñaquito en 1546 en los alrededores de la capital ecuatoriana el triunfo correspondió al ejército de Gonzalo Pizarro quien vence al ejército del virrey y lo decapita finalmente en el campo de batalla al año siguiente en 1547 en el altiplano se revela también el capitán Diego de Centeno en nombre de la corona española a hacerle frente va nada menos que el hogar teniente de Gonzalo Pizarro Francisco de Carvajal quien lo vence sin embargo Diego de Centeno logra escapar con dirección a Jauja el siguiente hecho importante fue el envío de la corona española de su representante el pacificador Pedro de la Gasca recordemos que esta persona era una persona influyente ya que era el presidente del tribunal del santo oficio o el tribunal de la santa inquisición que era en aquella época la institución que perseguía aquellos herejes a la religión cristiana la estrategia de Pedro de la Gasca fue primero darles perdón a aquellos rebeldes encomenderos segundo iba a reducir con severidad las leyes nuevas de India impartidas pues por el rey Carlos I además ofreció un repartimiento nuevo de tierras a los encomenderos bien entonces lo que hace Pedro de la Gasca al momento de llegar a Panamá es tomar posesión de la Armada del Sur una flota importante de barcos que estaba liderada por Pedro de Hinojosa una persona que estaba pues subeditada a Gonzalo Pizarro en el camino hacia el Perú Pedro de la Gasca fue capturando o fue reuniendo mayores adeptos a su causa y formando un nuevo ejército sobre todo con aquellos que se iban o se retiraban de las huestes de Gonzalo Pizarro estás contando los segundos hasta que puedas saltar el anuncio ¿verdad? pero ¿qué pasaría si no tuvieras que volver a ver un anuncio? ¿qué tal si tuvieras un navegador que realmente respetara tu privacidad? bueno Brave lo hace descarga Brave hoy y descubre por qué el navegador es tan popular es gratis hola ¿qué tal? mi nombre es Ana María quiero contarles mi experiencia antes de conocer a Guasmán vivía bueno haciendo mi agua comprando dormidores de agua que bueno me generaba mucho gas una vez que entré a las redes sociales no sé cómo el enfrentamiento entre el ejército de Gonzalo Pizarro y Pedro de Lagasca se da finalmente en la llamada batalla de Jaquehaguana esto fue en el Cusco en el año 1548 esta vez la derrota fue para Gonzalo Pizarro porque el ejército de Pedro de Lagasca logró vencerlo debido a una circunstancia muy importante antes de comenzar la batalla dos mil soldados del ejército de Gonzalo Pizarro se retiraron y se fueron para el bando del pacificador este desvante produjo inevitablemente la derrota y la captura tanto de Gonzalo Pizarro como de su lugar teniente Francisco de Carvajal quienes fueron decapitados en el campo de batalla más adelante sus cabezas fueron llevadas hacia Lima y exhibidas en la capital para que la gente se atemorice y no puedan haber nuevas rebeliones con la partida de Pedro de Lagasca finalmente se culmina esta tercera guerra civil es así que la real audiencia toma la gobernación del Perú hasta la llegada del segundo virrey la cuarta y última guerra civil entre los españoles fue la llamada rebelión de los insatisfechos entre Francisco Hernández Girón y la real audiencia de Lima la causa principal fue el fin de las encomiendas y también las promesas incumplidas de Pedro de Lagasca el líder fue Francisco Hernández Girón un encomendero del Cusco entre los principales hechos de esta cuarta guerra civil entre españoles tenemos la llegada del segundo virrey del Perú Antonio de Mendoza en el año 1551 este virrey gobernó solo 10 meses debido a su repentina muerte es por ello que la real audiencia toma nuevamente la gobernación del Perú alentado por estas noticias es que Francisco Hernández Girón logra dos batallas importantes con sus respectivas victorias primero en Villacuri a un ejército capitaneado por Pablo de Meneses y segundo en Chuquinga a un ejército capitaneado por Alonso de Alvarado el último enfrentamiento de esta cuarta guerra civil fue la batalla de Pucará que se realizó en Puno en 1554 esta vez el ejército liderado por Francisco Hernández de Girón el líder de los rebeldes insatisfechos o también llamado los pobres del Perú fue derrotado por el ejército de la real audiencia de Lima que estuvo capitaneado nada menos que por el arzobispo Jerónimo de Loaiza y por el oidor Santillán Hernández de Girón logra fugar y se escapa hacia Jauja pero finalmente es capturado y luego trasladaba a Lima para ser ejecutado en la plaza mayor finalmente veamos cuáles fueron las consecuencias de estas guerras civiles entre españoles primero el fracaso de las gobernaciones como sistemas de gobierno recordemos que tanto la gobernación de Nueva Castilla como la de Nueva Toledo significó el enfrentamiento entre los conquistadores además supuso una nueva forma de gobierno el llamado virreinato que se consolidó en el Perú finalmente terminó con la muerte de todos los conquistadores que llegaron e invadieron el Tahuantinsuyo si te gustó este video dale like bien chicos a ver alguna pregunta algún comentario que tengan a ver preguntas comentarios ya nada se copia perdón ya nada se copia ya no ya a ver en qué año fue la primera guerra civil ya la primera guerra civil va a comenzar en a ver claro sería en 1537 ¿no? a partir de ese año va a comenzar todo ¿no? primero con la toma de Cusco luego va a comenzar la batalla de Salinas ¿no? va a ser a fines de 1537 a Pizarra lo va a matar todavía en 1541 o sea cuatro años después hay que recordar que primero muere el magro y después muere Pizarra ¿ya? así fue y esto todo este conflicto va a acabar en el año de 1400 en el año de 1443 si no me equivoco 43 41 entre uno de esos dos años es de que va a acabar todo ese conflicto a ver chicos ¿hay más alguna pregunta? ¿no? ¿nadie más? ya a ver a ver ahí está entonces la guerra duró más de 100 años no no si la la guerra va 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 a comenzar en 1537 y va a terminar en 1541 o sea solo fueron 4 años ¿ya? 4 años nomás duró todo a ver chicos vamos a desarrollar la ficha ¿sí? a ver ubicando en el mapa a ver ¿quién me dice dónde se desarrolló la batalla de Salinas? ahora voy a poner acá en el chat ¿dónde fue la batalla de Salinas? ¿dónde? ¿in Cusco? exacto muy bien Cusco eh Chupas ¿dónde fue? ¿in Cusco? ¿in Cusco? ¿alguien recuerda ¿alguien recuerda? en Ayacucho ¿ya? y la muerte de muerte de Pizarro en Lima listo a ver a ver vamos a seguir completa el siguiente cuadro personaje de la batalla de Salinas a ver ¿quién me dice el personaje de la batalla de Salinas? Almagro profesor Almagro ¿no? Diego de Almagro y de la batalla de Chupas Vaca de Castro profesor claro Vaca de Castro ¿no? bien este a ver dime tu nombre para considerarte a ver André ¿no? Andrés Salazar sí profe ya te voy a considerar veo que eres el único que participa ya a ver déjame un ratito para anotarte Andrés Salazar segundo listo muy bien a ver vamos a seguir las causas bueno la batalla de Salinas la batalla de Salinas es por la toma de Cusco ¿no? eso ya se sabe por la toma de Cusco y la de Chupas y la de Chupas por aquí va a ser más que todo por expulsar tropas realistas ¿no? o sea de la corona en la batalla de Salinas ¿quién va a ganar? ¿alguien se acuerda de quién gana la batalla de Salinas? los pizarristas ganan y en Chupas ganan gana la corona española ¿ya? ahí está en el chat ahora viene y se relaciona las siguientes acciones con sus efectivos personajes el gobernador de Nueva Toledo es Pizarro ¿no? me voy a poner en el chat Pizarro 2 participó como mediador en la conversación de Mala Fri ¿cómo era? Fri Francisco ¿cómo? Fri Francisco Fri Francisco Bobadilla ¿no? muy bien Fri Francisco Bobadilla Fri Francisco Bobadilla muy bien la 3 se otropeocamó como gobernador del Perú luego de la muerte de Pizarro es Almagro Diego de Almagro Hermoso Almagro Ajá Diego de Almagro Hermoso 4 fue enviado del rey para solucionar el problema Vaca ¿no? ahí es Vaca muy bien ubica dentro de tu cuaderno en una línea de tiempo los siguientes hechos ya a ver ¿qué sería primero? ahí vamos a hacerlo ¿ya? lo primero que sería entre todo eso la capitulación de Saledo porque con eso comienza ¿ya? luego de ello sigue la batalla de Salinas luego de ello sigue la muerte de Almagro Hermoso después la muerte de Pizarro y finalmente la batalla de Chupas ¿ya? se quedaría en EBCDA así quedaría bien la 1 a ver ¿qué dice? la batalla final liderada por Vaca de Castro puso fin a la guerra civil ¿no? la batalla de Chupas 1A líder de Almagrisa que se autoproclamó gobernador del Perú Diego de Almagro Hermoso ¿no? 3 la primera guerra civil entre Almagrisas y Pizarrisas se originó porque ambos bandos querían tener el control de Cusco claro Cusco ¿no? era casi tan importante como Lima la 4 Pizarrista que sentenció a muerte al líder Diego de Almagro el viejo Hernando profesor Hernando ajá claro Hernando muy bien 4D fue enviado por la corona española para poner fin a los problemas entre los conquistadores Vaca de Castro Vaca de Castro ¿no? exacto muy bien 5D y la 6 en las conversaciones de Malas se reunieron Diego de Almagro y Francisco Pizarro no sea sería la C 6C acá hay algunas más la 7 la batalla de Salinas se desarrolló en Pusco 8 Francisco Pizarro fue asesinado en Lima 9 la batalla de Chupa se desarrolló en Ayacucho y 10 Francisco Pizarro fue asesinado por los almagristas no sería la bien chicos ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que tengan antes de acabar la clase? ninguna duda profesor ninguna listo ahí quedamos entonces ¿sí? chau chicos cuídense ya nos vemos la siguiente semana chau chau